Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, vamos a hablarles ahora de la Toyota Hilux 2013. Hay cambios muy ligeros para esta camioneta, prácticamente todos son estéticos, el frente es nuevo, faros, parrilla, fascia, líneas de cofre, que le dan un aire un poquito más moderno y también un poquito más sofisticado, si quieres. Pero la Hilux es la camioneta de trabajo por excelencia de Toyota, es una magnífica camioneta, es conocida por su durabilidad, esa es su mayor fama y es una fama muy bien ganada, se hacen incluso muchas bromas en Europa, la revista Car, dice que en el evento de una catástrofe nuclear, solo dos cosas van a sobrevivir, las cucarachas y las Hilux. Y pues no tengo dudas de que así sea, también Top Gear hizo un programa especial con una Hilux viejísima, intentando destruirla de todas las maneras, se la puso fuego, la ahogaron en el mar, la tiraron de un edificio que fue demolido, implodido y la camioneta seguía viva, es más dura de matar que Bruce Willis. Y es una camioneta de trabajo y para el trabajo quieres algo así. Esta versión es la versión más equipada, tenemos buen espacio, buenos terminados interiores, está muy bien hecha, está hecha en Argentina y qué bueno que ahora ya tenemos otra vez el acuerdo con Argentina abierto para que vuelva la camioneta sin grandes problemas. Toyota ya había buscado alternativas en otros lados, pero ahora la alternativa argentina ya está abierta. Tenemos un estéreo quitapón, algo así como de los 80 hasta la cajita del estéreo viene aquí en la guantera. Aire acondicionado, manual, una palanca de 5 velocidades, esas palancas altotas que se usan tradicionalmente en las pick-ups, no hay consola central con tapa, hay aquí algunos lugares para guardar objetos con los tornillos aparentes. En fin, esta camioneta no se trata de lujo, lo que se trata es de que es capaz de cargar y es capaz de cargar todo mucho bien. Y Toyota tiene razón cuando dice en su slogan, no la uses, maltratala, no maltratala sus camionetas, porque sí son absolutamente resistentes, o sea, puedes hacer prácticamente lo que tú quieras con ellas. El espacio trasero también es bueno, bueno mucho más para dos personas que para tres, pero también tres pueden viajar, el asiento no es más alto y medio, es una raridad. Y pues sí, por el túnel de la transmisión mis pies van a tener que quedar de un lado y otro, pero todavía hay espacio suficiente para que viaje otra persona a un lado. Hay además una solución bastante interesante, que es levantar este asiento. Luego, con este gancho, lo ponemos aquí y tenemos aquí más espacio para carga, incluso con un compartimiento aquí para guardar algunas cosas escondidas. Del otro lado tenemos ahí el gato y las herramientas para ruedas. Me parece una muy buena solución para guardar otros objetos, incluso esconder pequeñas cosas de los amantes de lo ajeno. La caja de carga también viene con chapa, lo que también está muy bien porque esta tapa es muy robada. En México desafortunadamente les gusta a la gente robarlas. Una caja con buen espacio, no es muy larga, pero está bastante bien. Y la capacidad de carga, 900 kilos, o sea, casi la tonelada. La tonelada, significa que la gente la va a poner tonelada y media y estoy seguro que la va a aguantar sin mayores problemas. Puedes incluso hacer un refuerzo, suspensión y aguante. Motor sigue el mismo. Cuatro cilindros, 2.7 litros, 158 caballos de fuerza. Es un muy buen motor. También con las llantas, miren nada más la altura del perfil de las llantas. Ya trae rindes de aleación, lo que ayuda mucho en su vista. Esas llantas, junto con una construcción muy buena, le dan una solidez muy, muy notable a la camioneta. Incluso caminando aquí, en el empedrado, a buena velocidad, no les suena nada adentro. La respuesta del motor es muy buena. La caja tiene muy buenos manuales. Tiene muy buenos engranes, largos, económicos, fuertes, para que uses bien el torque. Que lo puedas, en fin, cargar todo, poner todo. Es una camioneta que puede ser a la vez familiar y de trabajo. Pero es, la orientación es mucho más de trabajo. Es una pena que cueste ya 291 mil pesos. Cuando me dijo Omar, no puede ser 291 mil pesos. Es que la última que probamos, ya no me acuerdo cuánto tiempo, hace 5, 6, 7 años. Pues costaba, no sé, 100 mil pesos menos. Es decir, ¿en qué momento pasamos a que esas cosas cuestan casi 300 mil pesos? Es una camioneta barata, por favor. O sea, ¿a qué punto llegamos con nuestra pérdida de capacidad adquisitiva en México? Porque, probablemente, si pongan los precios en dólares, no va a haber mucha diferencia. Pero para nosotros que ganamos en pesos, miren nada más, casi 300 mil pesos ya la Hilux. Pero me puse a checar sus competidoras. Ranger, su versión más equipada, también cuesta casi eso, arriba de 280 mil pesos. La Colorado, que antes era su competencia y es su competencia en Brasil, por ejemplo. Aquí, como solo tenemos la versión de 6 cilindros, la Colorado ya llega incluso a rebasar los 400 mil pesos. Es muy, muy caro. Y la Mitsubishi Alley 200 también tiene un precio por ahí. La versión de gasolina cuesta arriba de 280 mil pesos. Y la versión diésel por arriba de 300 mil pesos. El único problema que yo le veo a la Hilux, una caja automática tampoco estaría mal, porque a la gente le gusta automática aquí, pero la caja manual es mejor para el trabajo, te da menos problemas. Finalmente es eso, vamos a trabajar, no vamos a andar cómodamente en la camioneta. El único problema que yo le veo son los frenos. Le hace falta el ABS a esa camioneta. Si esta tuviera ABS, sería, sin duda, la mejor camioneta de su segmento. La he recomendado por mucho tiempo, no sé por qué, algo me hacía pensar que la Hilux tenía frenos ABS. Pero ya sé que no. Entonces, nunca la recomiendo, simplemente por esa razón. Me parece muy insegura una camioneta sin frenos ABS. La L200 tiene una versión con ABS. La Nissan Frontier mexicana, 4 cilindros, tiene una versión con ABS. Y a esta, pues a esta le faltan tres letras para la perfección, A, B y S. Vamos a un corte y ahorita regresamos con el Renault Fluence 2013. No se vayan. Son, 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 son.